¿Qué es la presentación de los casos clínicos y patologías en las fracturas de epitroquia en la edad pediátrica? Lo que se denomina epitroquia se puede encontrar en la literatura sajona como apófisis epicondilia medial o epicondilo medial. La fractura de epitroquia llega a tener una incidencia del 10 al 12% en las fracturas del codo. Predomina en los varones, cuatro veces más que en las niñas. Y la edad de presentación oscila entre los 7 y los 15 años por la osificación del núcleo de epitroquia. Entre el 30 y el 55% de los casos, según los autores, se asocia a la usación del codo. Al nacer, la fisis distal del húmero es una sola para toda esa extremidad distal. Luego se va separando por cada núcleo que aparece. Pondilo externo, próclea, epitróclea y epicondil. Aquí tenemos fotografías de necropsia del húmero distal del codo de un recién nacido, donde vemos la fisis, que es completa, y en un lactante, que también es completa, pero ya va apareciendo el núcleo del cóndice. El núcleo de la epitróclea aparece entre los 5 y los 8 años. Se localiza posteromedial con respecto a la palito moral. Esta es la edad en que aparecen habitualmente los núcleos de osificación del codo, tanto en niños como en varones. La epitróclea puede considerarse un apófisis, apófisis de tracción con fuerzas tensionales por los músculos y ligamentos que en ellas se insertan. El ordenado redondo, los flexores comunes del antebrazo y el ligamento colateral cubical. Entre los 14 años para las niñas y los 17 años para los varones, la epitróclea se une a la extremidad distal del 1. Es el último núcleo que se fusiona en esa zona. Este es un esquema de la edad en la cual se fusiona la extremidad distal a los diferentes núcleos del número. Todas las piscis del número distal son pasibles de ser lesionadas, pero cada una tiene un modelo fracturario diferente. La vulnerabilidad de las distintas piscis del codo se ve afectada por dos factores, la edad y el mecanismo lesional. La mayor vulnerabilidad de cualquier hueso largo a sufrir lesiones pisarias es antes de la pubertad, por la mayor debilidad del anillo pericondral. En cuanto al mecanismo lesional de las fracturas de epitróclea, hay tres teorías. Por impacto directo, generalmente posterior y medial. Por un mecanismo de abulsión por tracción, con estrés en valvo y un codo bloqueado en extensión. En estos casos se asocian a fracturas de olecranon y fracturas de cuello de rato. Y por un mecanismo de abulsión pura en la cual intervienen los músculos flexores del antebrazo. La fractura abulsión de la epitróclea se puede ver en el contexto de una luxación de codo como asociación lesional. En la reducción de esa luxación, el fragmento de la epitróclea es traccionado por los músculos del antebrazo y puede quedar incluido en la articulación. También otra asociación que puede ser frecuente es la lesión del nervio cubital con trastornos sobre todo hipostérficos. La exploración del nervio cubital en las fracturas de epitróclea, según Wilkin, si la disfunción es parcial, no necesita exploración quirúrgica, generalmente tienen una buena evolución. Pero si la disfunción es total, es mandatoria la exploración quirúrgica porque generalmente el fragmento de epitróclea está encarcelado en un foco de fractura. Perdón, el nervio cubital está encarcelado en un foco de fractura. Algunos casos clínicos vamos a presentar para demostrar diferentes mecanismos lesionales y diversas formas de tratamiento. Este es un varón de 13 años, sufrió un traumatismo directo en codo izquierdo por golpe con objeto contundente. Esta es la radiografía del inicio. Vemos que a nivel de la epitróclea tiene un aumento del espacio de lo que sería el cartilago de crecimiento de esa apófisis. Pero trazando una línea del codo vemos que esa epitróclea está por encima de la articulación del codo. Esto es importante para nosotros para valorar cuándo necesitamos reducir el fragmento de epitróclea cuando tiene una fractura. Pero en el perfil, ¿dónde está la epitróclea? En ocasiones es difícil valorar si la epitróclea ya está osificada o no. Si tenemos dudas, no hay que dudar en impedir la radiografía del codo contralateral. En este caso se hizo un tratamiento ortopédico con inmovilización con célula de yeso, braqui-antebraquial. Este otro caso es un varón de 7 años y medio. Tiene una caída de un muro de un metro con un traumatismo indirecto en el codo por apoyo de la mano. Con un gran complejo inflamatorio secundario. Dice que le tironearon del codo antes de llegar a la consulta. Estas son las radiografías del inicio. Tenemos un pequeño núcleo de osificación de la tróclea que está separado del lecho y algo anterior. Trazamos la línea del codo y la epitróclea está por encima de la articulación del codo. Por el mecanismo traumático y el gran complejo secundario se plantea que pudo haber tenido una luxación de codo. El tratamiento se realizó en forma ortopédica con cuatro semanas. Vemos el fragmento de la epitróclea y vemos en este sector una osificación, una pequeña osificación por delante de la cabeza del bravo. Esto nos hace corroborar que el paciente tuvo una lesión grave con una luxación. El hecho de tener o no tener una luxación en realidad importa para la valoración de la inmovilización posterior y la fisioterapia. A los cuatro meses del traumatismo la epitróclea está fragmentada, es más saliente, pero el paciente no tiene dolor ni tiene trastornos funcionales del codo. Haciendo una radiología comparativa de ambos codos vemos como la epitróclea en el codo lesionado está más saliente. Este otro caso es un varón de 12 años que tiene una caída de su altura jugando al fútbol con una luxación del codo que fue reducida por su entrenador. La radiografía del inicio muestra una fractura del sector de la epitróclea con un fragmento metafistario y un desplazamiento. Si trazamos la línea del codo la epitróclea queda por debajo de la misma. En este caso se realizó una reducción quirúrgica abierta porque el fragmento estaba por debajo de la línea del codo y fijación con alambres de Kirchner. En nuestro caso los alambres de Kirchner los dejamos por fuera de piel doblados para poder retirarlos luego en el consultorio. vemos en esta radiografía como se logra mantener bien reducida el fragmento fracturado. Se dejaron cuatro semanas los alambres de Kirchner y se realizó una inmovilización con una férula brachio-antibraquial. Luego se realizó rehabilitación con fisioterapia e hidroterapia. A los cuatro meses ya está sin dolor y una función casi completa faltando solamente 10 grados de extensión de codo. Este otro caso es una mujer una niña de 11 años que sufrió una caída de un caballo tiene una luxación de codo que fue reducida espontáneamente cuando le incorporan del piso. Estas son las radiografías del inicio en la consulta vemos que hay un aumento del espacio articular en el sector interno y vemos tanto en el frente como en el perfil un fragmento óseo que está en la articulación que le llamamos epitróclea incluida que se ve cuando la fractura de epitróclea desplazada se asocia a una luxación de codo cuando el codo se reduce la epitróclea por acción de los músculos del antebrazo queda mantenida encarcelada en la articulación aquí la vemos con mayor detalle si hay dudas siempre pedir radiografía del codo contralateral aquí en el codo sano vemos la epitróclea vemos que esta niña con 11 años ya tiene un núcleo de epitróclea visible y en esta radiografía del codo alterado tiene el fragmento incluido en la articulación en esta niña se realizó una reducción bajo anestesia general primero se realizó una maniobra a cielo cerrado realizando un valvo forzado del codo y una supinación del antebrazo intentando sacar el fragmento de la epitróclea de adentro de la articulación al no poder reducir la epitróclea se realiza una reducción quirúrgica abierta y una fijación con tornillo de osteocinio estas son las radiografías posteriores a la reducción este caso es un varón de 14 años sufre un accidente de tránsito conduciendo una bicicleta es embestido por un paro tiene un traumatismo de miembro superior derecho pero el paciente no reconoce bien el mecanismo traumático estas son las radiografías del inicio vemos una compleja lesión del codo con una fractura a nivel supracondilio una fractura en flexión de la supracondilio y una fractura a nivel de la epítrope con el fragmento proximal del húmero desplazado vemos en el perfil bien la angulación anterior o sea en flexión del codo por lo tanto una fractura supracondilia de codo garland 3 en flexión asociada a una fractura de epítropea desplazada y rotada clínicamente el niño tenía una hipostesia del cuarto y del quinto de él buscamos en la bibliografía porcentajes de asociación lesional y no encontramos datos para esta asociación ya es rara la fractura supracondilia en flexión es del 2 al 5% de la fractura supracondilia ¿cómo resolvemos este complejo paciente? nos plantea un problema terapéutico ¿qué es lo que resolvemos primero? ¿la fractura supracondilia en flexión o la fractura de epítropea? ¿qué hacemos? ¿reducción a cielo cerrado o reducción por abordaje? ¿qué abordaje usamos? recordar que el paciente presenta una neuropraxia del nervio cubital en este caso se realizó primero la reducción a cielo cerrado de la fractura supracondilia en flexión y fijación con Kirchner con alambres de Kirchner desde el sector externo y luego una reducción que no pudo ser a cielo cerrado se hizo a cielo abierto de la epítroclea con abordaje interno y fijación con alambre de Kirchner al realizar el abordaje se controló que no se incluyera el nervio cubital ya alterado por el traumatismo en la reducción de la epítroclea o en la fijación con el alambre pero el fragmento distal de la paleta humeral como vemos en la radiografía de la derecha quedó en flexión y la epítroclea quedó en su lecho quedó realmente en su lecho a los cuatro meses posoperatorios todavía faltan 20 grados de extensión de codo en esta radiografía tenemos tanto la radiografía del codo alterado como la radiografía del codo sano para valorar el sector del epítrocle y lo que vemos es que en el codo fracturado la epítroclea quedó con la fisis horizontal en relación con la contralateral normal que es casi vertical y también quedó el codo con una mayor flexión de la paleta humeral que la contralateral a pesar de esa incorrecta reducción tanto de la paleta humeral como de la epítroclea quedando la fisis horizontalizada y la apófisis más saliente el joven logró una función y un rango de movimiento casi completo luego de rehabilitación como conclusiones de estos casos que hemos valorado hemos visto varios casos clínicos que nos dieron una idea de las diferentes formas de presentación de las fracturas de epítroclea según el mecanismo lesional así como las diferentes formas de lograr una reducción satisfactoria para una función correcta del miembro superior en la evolución ante la menor duda siempre hacer un enfoque radiográfico del codo contralateral la reiteración de radiografía los enfoques oblicuos y las imágenes contralaterales son nuestro principal aliado para hacer un diagnóstico en este tipo de lesión conocer bien el desarrollo de la osificación del codo del niño es fundamental tener claro que un diagnóstico erróneo o un tratamiento mal conducido pueden dejar secuelas irreparables que ocasionarán un hándicap funcional social y laboral de futuro para ese niño con ese miembro superior alterado muchas gracias por la atención en esta presentación dejamos el correo electrónico y la página web de la clínica de ortopedia y traumatología pediátrica de la facultad de medicina de Uruguay para preguntas o comentarios y la página de la clínica de la clínica de la clínica Gracias por ver el video.